Puedes pagar todos tus servicios en los agentes Interbank. Contamos con más de 4,500 agentes en todo el país, así que puedes encontrarnos donde estés. Pagar es simple. Primero, acércate a un agente Interbank. Segundo, indica el pago del servicio con el código de la empresa. Tercero, brinda tu código. Cuarto, te indicarán el monto a pagar. Quinto, paga y listo. Así de sencillo pagaste tu servicio. No olvides que también puedes pagar tus servicios por tu Interbank App o nuestra banca por Internet. Interbank. Es tiempo de ir por más.